cruza tan rápido que ni flá pudo ver mi reflejo me canse de la cotorra doy mula de cangrejo este verso yo lo hice con gelba con extra viejo tú sabes zanahoria papón y como el conejo como un gato de bolsillo yo me olvide de todo si me abrazas o me ven no te explotas yo te voy tirando cuartos lo que tú te anotas truco usted se me viró yo nunca hablé nadie lo supo usted puede ir en una pero no conmigo tampoco me hable como que usted y yo somos amigos hace tiempo dividir con el mejor amigo me vendiendo te gusta mi flow te encanta mi flow lo escudriña como la palabra me copia la rima le cambia la letra me sample a la boya al final no te cuadra no da nota si no soy quien hago yo mi vida fue asa a 6 así como bad bunny me fui a doscientas millas en un jequeando chuque en la avenida no llegué yo estaba aquí no corrona las mujeres me están buscando por quien soy soy una figura pública ya no me tratan como el hoy disparando mercancía bebe la azotea tápate la cara que yo tengo un tufo que a ti te marea yo me meto en capotillo y donde sea yo soy respetado por lo peón y camino y tú ni gatea ah ya ah ya